Nos sentimos agradecidos con cada uno de ustedes por darnos esta oportunidad, muy maravillosa, por el apoyo brindado, por esos ánimos que cada día nos mostraban, por la paciencia que nos tuvieron. Definitivamente eso nos ayudará a crecer más en nuestros negocios. Este proyecto de Centro de Desarrollo de Negocios, UGB, se desarrolla con el objetivo de potenciar el crecimiento y desarrollo productivo, tanto en la zona oriental de El Salvador como a nivel nacional. Complacidos de esta tarde estar clausurando estos grupos de formación, de emprendimiento, empresarialidad, tanto masculina como femenina y pues orgullosos como UGB de estar aportando desde la proyección social a la comunidad salvadoreña. En el proceso de formación emprendedora que son participar en los programas de protagonismo emprendimiento femenino y el programa UGB Emprende, de ellos las mejores tres iniciativas se les entregó Capital Semilla. Al primer lugar 500 dólares, al segundo lugar 300 dólares y al tercer lugar 200 dólares. Y el segundo lugar es para King Green. Ahora el primer lugar, Kyubo Shao. Hola, mi nombre es Eunice Quintero y estudio quinto año de arquitectura y en esta ocasión participé en el curso de UGB Emprende de la Universidad Gerardo Barrios del Centro de Desarrollo de Negocios, en la cual di a conocer mi idea de negocio, la cual es craft, son detalles y artículos personalizados al gusto del cliente. Hola, mi nombre es Jefferson Umaña, estudiante de quinto año de ingeniería civil. Mi emprendimiento se llama InGreen, que es un nuevo concepto que viene a revolucionar e innovar la industria de la construcción, creando materiales de construcción ecoamigables. Hola, mi nombre es Oani Bernal, pues gracias a Dios somos los ganadores del primer lugar, junto con mi socio Bayron Guillén. La idea es Kyubo Shop, una aplicación de compras en línea, que pues lo novedoso es entregas en 24 horas, rápido y fácil de usar. Esta idea nace con la necesidad de, bueno, personal, que me he pedido productos y vienen después de 10 meses, ya ni los esperaba. Entonces, nace con esa necesidad personal, ya creamos el prototipo de dicha aplicación, estamos en la lucha por desarrollar ya el código. Digo, agradecemos la oportunidad que nos ha dado el Centro de Desarrollo de Negocios para poder participar en esta jornada. Hemos aprendido demasiado, creo que el formalizar todos los factores que nosotros teníamos ahí en el aire, creo que nos dio un punto bastante importante para poder realizar esta idea. Así que estamos felices por haber logrado este triunfo que es de todos, tanto de los miembros del CDN como nuestro. También estamos haciendo la invitación para que otras personas que estén interesadas en participar en estos programas que estamos mencionando, que vamos a continuar el próximo año, en enero, la inscripción, tanto para la formación emprendedora, como también para la formación empresarial, donde participan empresarios de micros y pequeñas empresas, tanto estudiantes de aquí de la Universidad Gerardo Barrios, como también personal externo que esté interesado en recibir dicho servicio. ¡Gracias!